Hola que tal amigas y amigos, en esta ocasión estamos preparando un riquísimo cóctel de camarón. Si gusta, le invito a que me acompañe a preparar esta delicia. Aquí ya tenemos nuestros ingredientes listos y organizados y los vamos a ir nombrando conforme los vayamos utilizando. Ponemos un kilo de camarón, este ya está precocido, pelado y limpio. Una taza y media de salsa cápsula. Una taza de salsa o puré de tomate. Una taza de clamato. Es este el original. Una cucharada de consomé de camarón en dos tazas de agua. Lo mezclamos bien. Lo incorporamos. Lo revolvemos bien. Una taza de jitomate picado. Una taza de pepino picado. Media taza de cebolla blanca picada. Media taza de cilantro picado. Un cuarto de taza de jugo de limón. Dos chiles serrano picados. Tres cucharadas soperas de aceite de oliva. Una cucharada y media de sal o al gusto. Mezclamos bien. Un aguacate grande picado o la cantidad que guste. Solo envolvemos un poco para no dañar el aguacate. Opcional salsa picante de botella. La de su preferencia. Listo. Aquí ya lo servimos. Para disfrutarlo. Lo estamos acompañando con unas galletas saladas. Lo puede acompañar con tostadas o con lo que usted guste. O solamente así. También es riquísimo. Queremos invitarle a que nos siga en este canal. O en otras plataformas. Con el hashtag Chef Rogelio Lara. Suscribiéndose. Activando la campanita. En este caso. Poniendo un dedito arriba. Y recibirá notificaciones de cuando tengamos un nuevo video. Nos vemos en la próxima deliciosa receta. Gracias. Gracias.